Grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, chequeando, grabando 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mi nombre es Sergio Jaramillo y yo estoy mirando aquí para grabar Casa de venta muy bonita en Miami, 4 cuartos, 2 baños, 1.700 pies cuadrados Estas casas estamos pidiendo 275 mil dólares Llamar a Sergio Jaramillo, tiene parqueadero para 10 carros, tiene 3 aguas Agua de la ciudad, agua propia y agua de pozo Es muy bonita, tiene mucho sangre Está cerca a todos, cerca a los centros comerciales, cerca a la 1A, cerca a Walmart Está en una unidad casi cerrada, pero no hay que pagar administración Tiene una ovejita muy bonita, tiene una ovejita donde puede guardar toda la herramienta, todos los equipos Toda está completamente en piso Está totalmente cerrada, tiene una nave gigantesca Donde usted puede hacer asados, hacer de todo Tiene un paquecito muy bonito Llámenos, esta casa la podemos financiar Esta casa financiada queda pagando un morgue de 1.300, 1.400 dólares Y fuera de tener agua en la ciudad, tiene un filtro especial para el agua en la ciudad O sea, el agua en la ciudad que es súper limpia Fuera de suela tiene un filtro especial para el agua en la ciudad Tiene aire acondicionado central Tiene piso de cerámica Completamente cerrada Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6019 239-440-4104 Tiene una cocina muy bonita Con la nevera Se entrega con todo el otro doméstico Nevera, microondas Aire acondicionado central Plata de tratamiento del agua Tiene piso de baldosa Toda la casa tiene piso de baldosa Tiene alarma de fuego y humo Tiene circuito cerrado de televisión Tiene alarma para el circuito cerrado de televisión Una casa completa con todos los cosas Cerca a todos, cerca a los centros comerciales En Miami Llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017 Estamos para servirle Estamos para ayudarle Estamos para conseguirle la casa de sus sueños Tiene toda la casa Tiene cerámica o porcelana Tiene cuatro cuartos Dos baños Garaje para ocho carros Un central Casi una unidad cerrada Pero no paga administración Tiene una cocina espectacular Tiene todo casi que nuevo Lo dejamos con todos los electrodomésticos Llámenos Que le podemos conseguir financiamiento Con un banco Usted compra esta casa con el 4% Con un prestamista privado Usted compra esta casa con el 30% Con un banco Con el 4 o el 5% De down payment Con un prestamista privado Con un 30 o 35% De down payment O podemos financiarla también Con para extranjeros Llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017 Muchas gracias